Algo brilla en ti que me hace pensar es como una luz que ilumina mi ser Puedes entender Puedes comprender que solo quiero brindarte un largo camino hacia el amor Tarde o temprano verás que te puedo hacer vida Tienes que entender Puedes comprender Algo en ti quiero ser y que vivas solo para mí y comenzar a vivir otra vez lo que ya se triunfó No, 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 no Andres Andres Gracias.